hola mis monos y mis bananas, aquí es un mapa favorito 1, no me lo comento acerca de con el otro video de planos contra zombies 2, así que bueno comencemos, es el mapa de la estación lunar o como se llame así que bueno somos plantas y si tienen ahí, me revuelvo, a ver tenemos que defender, no defender, capturar, así que me acostumbro a plantas contra zombies 1 que siempre tenemos que defender como plantas, todo eso, así que bueno comencemos, a ver, pensé que me estaban curando y apenas estoy comenzando y ya me están disparando, ay a la madre, a la madre, a la madre, solo me viene a colar a ver, a ver si mata a ese tipo y, uy una kill creo, no vi si fue una kill, solo vi 250 puntos de daño y luego no vi si, lo mate o no bueno así sigamos, a ver, a ver déjame subo aquí, no puedo me podría cambiar pero, nena, eso no es lo mío a ver, llegamos en este mapa por lo general no pasamos de los primeros dos mapas a ver, uy, voy a la kill que hago en el video a ver, llegamos aunque ya se va a tocar, así que, uy, uy, uy ahí pensé que era un super brun y luego es un pomelo a ver, tiramos esto para que voy haciendo un poco de fiesta Y me voy a matar ese dragoncito Ay Ay, ya estaba tocado Saben que, no me gusta tanto la mazorga Así que, bueno, cambiemos Una planta random Yo quería estar con los zombies Pero me mandaron con las plantas A ver La yeti, ¿ya qué? Casi nunca la uso Esta aquí, mi fucking reflexo A ver Fucking yeti Lo que me gusta de la yeti es que lanza sus Bueno, sus disparos a distancia Y además que, bueno, congela los zombies Y eso es un puntazo porque Bueno, mientras más, bueno Si congela hasta los zombies, obviamente no se van a poder mover Y son presas fácil para ti Uy, 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 me están disparando, me están disparando Ah, me atacan A ver, creo que aquí es un buen lugar para empezar A ver Tráigatelo, tráigatelo, tráigatelo Ay Lo tenía en la mira y no se pude tragar No se pude luz Bueno, eso es muy de luz A ver Sigamos A ver Sigamos Allí hay un somidito A ver Conchate como un gelo Ay, me termino matando A ver A ver, ahí hay un all-star Ya me vio, ya me vio, ya me vio, ya me vio Ya me vio, ya me vio Ya valí pepino A ver Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no AAAA, buena A ver A ver A ver A ver Bicho, ahorita muere Asistencia de pringue Uy, hay algo, algo Uy Un ingeniero Vi un ingeniero A ver Solo vi el ingeniero Pero no vi donde quedó Creo que ya se lo mataron A ver, un pirata Madafaka, y no A ver, ya quedan capturados, no me voy a venir a colar Porque con Chandy lo hacemos Ya hicimos el jardín Ahora metes debajo de la tierra, porque con Chandy capturas a alguien A ver, no, 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 puras Mis plantas Ay, solo malgaste eso Bueno, ya me dieron ánimos Ya hicimos el primer jardín Yo quería estar con los zombies, pero ya que, a ver Ay, me trago a este, me trago a este, me lo trago Uy, comido Uy, 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 ya valí, ya valí Pero, uy, no, además que me curan Proche de dos, creo O es el primero que mato desde hace ratico Bueno, el punto es que ya maté dos Escar por matar a alguien con la carnígora A ver Bueno, sigamos yendo, hoy uno va a estar por allá Pero, no debo asustarme Le paso algo Saco algo para que vaya a ayudar Bueno, de esas plantas, tengo bastante A ver, sigamos yendo A ver Ay, es el tipo que me quería matarlo Otra vez Muere, muere, muere Muere, congélate Congélate, congélate Me lo trago, me lo trago, me lo trago Me lo trago, me lo trago Uy, 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 uy Ya, 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 ya está hecho Ya está hecho La cena está servida, biches Mínimo me lo comí What the fuck ¿Qué le pasó a ese tipo? Solo veo que está avanzando Está moviendo sus pies, pero no avanza Uy, es nivel 10, mi carnívora Luego la voy a mejorar Uy, o soy muy suertudo No sé qué tengo Pero justo estoy pasando ahí del teleport Y justo cuando estoy pasando Lo hacen y bueno Me ahorré tiempo A ver Bueno, sigamos yendo Eh, ¿hay alguien allí? Uy, uy, uy Solo veo disparos, pero A ver, ¿quién me está disparando? Uy, 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 uy Guárrate, guárrate, guárrate Trágaselo, trágaselo Ahora, trágaselo Ahora, trágaselo Trágaselo, trágaselo Trágaselo Pero, ¿por qué no me voy a tragarlo? Otro Ay, me matan Bueno, mínimo Y hice una que otra aquí A ver, digamos Quedan 3 minutos Y ya llevamos un poco de Como de capturamiento del mapa Como le quieran decir Así que Bueno, creo Creo que con chance Si hacemos este mapa igual Si me equipo Puedo lo suficientemente Pero para hacer el otro Con chance Y hacemos este A ver Veamos Uy, 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 uy Uy, uy, uy Ya me cae Sigamos, sigamos, sigamos Hay que echar eso por aquí Me como a este ¡Cómetelo! Ahora, trágaselo Uy, uy, uy Ya, ya No, me dejó meterme Ay What the fuck Conozco a este bot Pero nunca lo he usado A ver Bueno, digamos Capturar Ya capturamos un poquito más Bueno, aunque lo hacemos poco a poco Pero lo estamos haciendo Sigamos A ver El pomelo de pie está ahí Eh, a ver Ahí Se fue el tipo, se fue el tipo No, sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo ¿Dónde está? Bye Justo cuando le iba a echar el frío No jodas Bueno, sigamos Estamos cerca de aquí Ese tipo se pone a campear Bueno, no es tan campear Porque es expuesto A ver Uy, me lo cargué yo Me lo cargué yo Me lo cargué yo Me lo cargué yo Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Ahí no me dio tiempo de meterme A ver Sigamos A ver Queda un minuto Y ya lo están haciendo Sigan equipo Sigan, les he hecho porras De lo que llego Se cargaron a varios de golpe What the fuck Bueno, sigamos Se está haciendo Se está haciendo Bueno, la fiesta Ahí Si no puedo haber fiestas Ni bichas A ver, sigamos Sigamos, seguimos, seguimos No hay nadie No hay nadie No hay nadie Ay, malditos amiguitos Me cargué a alguien No sé quién fue Pero me lo cargué A ver No, no Maldito, maldito Ya le hicimos Ya le hicimos Ya le hicimos Ahora, guardate Me trago al ingeniero Me trago al ingeniero Me trago al ingeniero Tómala, comido Arracha de dos Ya valí Ya valí Ya valí Ya valí Ya valí Ya valí Uy, me curan Me curan Me curan Me curan Me curan Me curan Bichas Ay, ay, no Ay, no Ay En serio En serio Bueno, mínimo Es una arracha de dos Con eso Digamos que no se me dan Muy bien las carnívoras Pero, bueno Sigamos A ver Bueno, me curan Pero tengo toda mi vida Así que Ahora sí Uy, ¿dónde se fue la tipa? Bueno, el tipo Ay, lo iba a revivir Bueno, sigamos A ver Bueno, son muy tranquilas Las cosas por aquí Así que No debo asustarme tanto A ver Sigamos Ahí hay que capturar Y bueno, chicos Ahorita que Bueno, que no hay tanta Bueno, tanta batalla Bueno, quiero decirles que Bueno, perdón Si se ve muy chavo el video Pero, bueno Me gusta subirlo Además que pique en el video anterior Si tuvo algo de apoyo Yo pensé que Sinceramente no iba a tener Tanto apoyo A ver, le echamos el pringue Uy, uy Estás detrás de mí, amigo Estás detrás de mí Comido Uy, además me curan Este tipo Se merece un premio Porque Véanlo Me dejan tocarísimo Me curan Bueno, yo entro en el teleport Está ok mi equipo Hay una tipa que está curando ahí Tipo, tipa O bueno Girasol Como sea Bueno, hay un girasol Que está ahí curando Y además hay una rosa Que está haciendo los teleport Es también mi equipo Creo que sí logramos Completar todo esto Bueno Aunque sea Llegar aquí es un puntazo Porque, bueno Los zombies por lo general Siempre defienden bien Los jardines A ver Aquí un ingeniero Me va a tirar su cosa Su claxon ese Ay, a la madre No pude hacer nada A ver Uy, uy, uy ¿Dónde está el otro? Un fucking zombirito Hubiera tirado mis enredaderas Y con chance Me hacía una kill allá Bueno, sigamos Creo que voy a terminar La partida con esa carnívora A ver Ya echaron una pérdida De tele por un ingeniero Pero creo que la vuelve A volver a hacer Yo creo Bueno, sigamos A ver Eh Están capturando Hay que ir a hacer Support de ese tipo Pero Alguien llega A ver El pirata es El pirata es El pirata es Oye, lo revivo ¡No! ¡Que me mató! Uy Y yo voy a ir de buena gente Revivirlo Y a mí también me matan Ay Bueno, no era para Bueno No pude hacerlo Pero tuve la intención De hacerlo Sigamos yendo A ver Quedan dos minutos Y casi no hemos hecho nada Hicieron el teleport Otra vez Hay dos rosas allá A ver Tiraron unos misilazos Pero no me Ni me tocaron a mí A ver Sigamos yendo Por aquí sé que hay gente A ver Ay, ay Familito 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 Que se coman mis enredaderas Se coman mis enredaderas No Porque no se las comió el tipo Bueno Me lo hubiera comido A ver Bueno Uy Ruta compartida Bueno Terminando comiéndose Mis enredaderas Por alguien A ver Uy No hay que pasar por allí Porque por allí Hay zombies defendiendo Vengamos por aquí A ver Están capturando por uno Llegaron dos Llegaron cuatro Nos superan el número A ver Captura 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 Frijolete Captura 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 Tiene que hacer algo de fiesta Llega a abrir el espacio Y llega No sé cuántos me cargué Creo que me cargué Un bote A un zombie O a dos zombies Uy Otro Es lo bueno de echar enredaderas Ahí porque le hago No falta el tonto Que se las coma por ahí Bueno No quiero decir tonto Porque capaz de Quien se las comas Y las echas ahí Y hay tres plantas Bueno Hay una bola de camperos Ya capturamos Cree que no lo íbamos a hacer A ver Ay ay Cómetelo No pe Venganza Uy uy Va a venir ese zeta mecha por mí Va a venir ese zeta mecha por mí No le Ahí está Ahí está Aquí está Aquí está Aquí está Muere bicho Muere 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 No Uy Uy Asistencia Asistencia Ahora nos metemos bajo la tierra Y nos largamos Perdón No me puedo ir a ocultar Solo lo malgaste Pero Bueno Mínimo Logré salvarme Bueno Sigamos Revivieron a esto O Creo que solo es paño Bueno Sigamos lleno A ver Sigamos Ya llegamos bastante lejos Pero general Los zombies Siempre Bueno Siempre Ahí Cubren bien las bases Pero Cuando se toca un equipo Bien o qué Pues Bueno No se no importa Uy 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 No sé si comérmelo O huir Bueno Ya que Como soy tirado Me lo como Ay Maldita Tommy Ay 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 Si lo maté Creo No sé A ver Sigamos Cuatro minutos Cada vez Se disminuyen Más el tiempo Pero si tienes Un equipo Bien OP Si lo lograremos A ver No han hecho El teleport No No lo han hecho Con chat Lo hacen a ratico A ver Bueno Sigamos lleno Por aquí Es un camino Bueno Algo Algo muy no sé qué Porque Algo muy no sé qué Que frase A ver Porque No te pueden ver Fácilmente Fácilmente Pero A ver Ay Guárrate 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 El mismo Que me mató La otra vez Ay no Me mató Ese Vaya Esa Seta 3 El super Comando Bueno No hemos hecho No hemos hecho Nada Ya pasó Un minuto En este mapa Así que están Cubriendo bien Hicieron el teleport Un puntazo Para nuestro equipo Porque con chance Nos lo hacemos A ver Por ahí viene Esta mecha Ay Incluso cuando Tire mi pringue Total carga Rapidísimo A ver Aquí no hay nada What the fuck ¿Qué es eso? Con chance Ya es un gnomo Y al agar Bueno Lo agarro Y De mañana Mis cosas A ver Sigamos lleno A ver Ay Pringue Guárrate 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 No me puedo Comer a ese tipo No me puedo Comer a ese tipo Com Ay Trágaselo 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 Uy Me lo trague Me lo trague Me maten O me hagan Lo que sea Ay Moriré feliz Porque me lo trague Bueno Sigamos Tiburón rápido Para nada Deje tocar a ese tipo Pero bueno Eh Ya hicimos Un poquitico Bueno Eh Con chance Y entramos Todos de equipo Para el final Para En serio Y echarle una parada En el teleport Bueno Sigamos Vamos a ver Uy Uy A ver Te revivo Con chance Y me matan Pero Te quiero revivir A ver Uy Hay varias skills Aquí te conviene Meterse como girasol Y andar reviviendo Gente Bueno Aquí otro Se larga Como Uy 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 Ay Guárdate 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 Falla el pringue 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 Pero Pero aún así Seguire intentando A ver A romper esto Porque se que puede estallar Bueno Esto es el campero Pero ¿Por qué no viene de girasola Por aquí Para revivir Que entro Cierto Total Revívalo Bien fácil De la ticha Uy 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 Enredaderas Enredaderas Ay A ver ¿Viste? ¿Cuántas asistencias? Ah Tieron Una misión Yo que sé Bueno Digamos A ver Ya están Ya están Capturando Que les dije Queda uno Quedan dos Tres Tengo que llegar Yo tengo que llegar Yo tío Tí Póngalo Ate bola Y llega No solo Kills No solo Ay Aquí no es solo Para Kills A ver Ay Vaya Tlingue De nuevo Oh Unos Misilazos Bueno A ver 30 segundos No creo Que lo hagamos A menos Que se meta Todo el equipo Hacelo bien Pro Y nos Maten Con un Pateo De Tomidito Pero Si no Que pasa Esto No creo Que lo Capturemos Bueno Sigamos A ver Casi no hay Nadie Hay un chingo De gente Si nos Metemos Ahí Obviamente Que nos Van a Palijar Me cargó Alguien Una kill De A ver Ay Falle Eso Falle Eso Mínimo Quiero una Kill Antes de que Se acabe Todo Hay 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 Vamos Capturando No Ay No Los Matas De Tipo Bueno Ya estuvo Ya estuvo Ya que Perdimos A ver Mínimo Salió una buena Partida De aquí Un 3 A 3 Estuvo Decente A ver Ahí está El dragón Este Celebrando Porque es El dragón Reviviente Cuerpo a Cuerpo Y además Regenera Vida A ver No salí yo No Yo voy a salir Si fui una carne Ébora Soy un asco Con la carne Ébora A ver Vamos a abrir Un sobrecico Ya que tengo Las monedas A ver Uno de los zombies Porque Bueno Me puse a abrir Un sobre A ver Con chance Nos toca algo Legendario Uy Vida el servicio Suave Este está Bien épico Está así En plan neón Vikingo Diminuto Pesadero Así que bueno Chicos Nada más que decir Yo me despido Ahorita que Bueno Corre este video Grabaré otro Así que bueno Nos vemos Hasta la próxima